La selección argentina bajo la conducción de Alejandro Sabela llevó adelante una nueva práctica de cara al debut contra Bosnia el domingo en Río de Janeiro. Miles de hinchas asistieron al Estadio Independencia de Belo Horizonte para observar el entrenamiento abierto del seleccionado albiceleste. La práctica no tuvo minutos de fútbol sino trabajos en espacio reducido y partidos de fútbol tenis. El plantel volverá a practicar mañana por la mañana y luego dos futbolistas tomarán contacto con la prensa por primera vez desde el arribo a Brasil. Argentina, campeón mundial en 1978 y 1986, debutará en Brasil 2014 el próximo domingo a las 19 frente a Bosnia en el Maracaná de Río de Janeiro por la primera fecha del grupo F que completan Irán y Nigeria. Argentina, 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 Argentina.